Hola Pedro, hola Pablo Hace tiempo que no hablamos Hace siglos que no conversamos Desde que Jesús se fue de nuestro lado Yo no entiendo qué es lo que pasó Mira Pedro, esas calles En nuestra iglesia es un supermercado Y esos niños muriendo de hambre La familia entera perseguida Porque migra buscando trabajo Sin papeles, sin patria, sin fe Hay tantos rostros, tantas lágrimas Sufriendo bajo el sol Tanta tristeza miserable alrededor Hay tantos seres deambulando Sin amor Hasta las aves le cambiaron su color Su color Saca tu rebein que empiezas a repartir Vamos a limpiar la casa de Dios A esos mercaderes y ladrones de luz Vamos a correrlos como hizo Jesús Saca tu rebein que empieza a repartir Vamos a limpiar la casa de Dios A esos mercaderes y ladrones de luz Vamos a correrlos como hizo Jesús Mira Pedro, dime Pablo Ya Jesús está llegando Ahorrémosle tanto trabajo Al Evangelio con la Biblia en mar Enseñemos nuevamente el amor Hay tantos rostros, tantas lágrimas Sufriendo bajo el sol Tanta tristeza miserable alrededor Hay tantos seres deambulando Sin amor Hasta las aves le cambiaron su color Su color Saca tu rebein que empiezas a repartir Vamos a limpiar la casa de Dios A esos mercaderes y ladrones de luz Vamos a correrlos como hizo Jesús Saca tu rebein que empiezas a repartir Vamos a limpiar la casa de Dios A esos mercaderes y ladrones de luz Vamos a correrlos como hizo Jesús Saca tu rebein que empiezas a repartir Vamos a limpiar la casa de Dios A esos mercaderes y ladrones de luz Vamos a correrlos como hizo Jesús Como hizo Jesús Como hizo Jesús Como hizo Jesús